Música quiero ver esta un saludo Alguien anda blanco Voy a ir otra vez a la casa Si, no fui a traer las escobas Y no hay brocha blanca A Giovanni o a mi mamá A Giovanni o a mi mamá que venga a hacer la letra Gracias, gracias Gracias por ver el video. Aquí está ahí. Vamos, señor. ¿Comple? Gracias. Gracias. La ciudad de México Sí, si tengo que venir también a recorrer. ¿No, no puedo alejarme? No, no puedo alejarme. ¿Le dejo al alambre, también? Sí. ¿Vale? Pues ya ven. ¿Qué ha sido blanco? No, no. Ya vengo. Ya vengo, señor. Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com